El Billy Bella Vista es un apartamento independiente con una piscina exterior grande. El establecimiento se encuentra a 50 metros de la playa de Arasaipe. Este apartamento es muy luminoso y dispone de balcón con vistas a la piscina, aire acondicionado y sala de estar con sofá y televisión por cable. La cocina está bien equipada y cuenta con fogones y nevera. El baño privado incluye bañera. El establecimiento se encuentra a 7 kilómetros del aeropuerto de Porto Seguro, a 5 kilómetros de la estación de autobuses de Porto Seguro y a 1,5 kilómetros del centro de la ciudad de Arrayalda, Huda. La playa de Pitinga está situada a 5 kilómetros. En el establecimiento hay aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.